¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, ¡CALL! Imagina que estás hablando con alguien y no paras de pensar en una excusa para deshacerte de él. Pues esta aplicación es tu solución, ya que te permite simular llamadas falsas para salir huyendo lo más rápido posible. Un buen invento, ¿eh? Número 9, Dozraki Companion. ¿Para qué aprender inglés, francés, chino, cualquier otro idioma que no sirve de nada? Aprende con esta app el idioma del futuro, el Dozraki. Pues ya ves, si eres un friki de Juego de Tronos, si tienes muuucho pero mucho tiempo libre. O si simplemente te has pasado con las drogas, descárgate esta aplicación y aprenderás la gramática y el vocabulario de Othraki. Por cierto, encima la aplicación cuesta 4 dólares. Seguro que serán los mejor invertidos de toda tu vida. Con el número 8, Ghost Radar. Pues sí, en teoría esta aplicación te permite medir actividades fuera de la comprensión humana como presencias paranormales, detectando en teoría las anomalías que haya en el sitio donde te encuentras. En fin, la aplicación tiene una versión gratuita y otra de pago, pues por si te quieres tomar en serio este pedazo de tontería. En séptima posición, Bubble Wrap. Seguro que ya la conoces porque es muy famosa, adictiva, absurda y no sé cuántas cosas más. Es una aplicación muy sencilla que consiste en ir rompiendo el plástico de bolitas este. Y es muy relajante además. En sexto lugar, Yo. Y no, no, no hablo de mí, sino de una especie de red social más raro que un yogur de chorizo que se llama Yo. Consiste en una aplicación donde puedes hablar con tus contactos, pero eso sí, solo puedes usar la palabra Yo. Absurdo, ¿verdad? Su inventor, Ora Arbel, tardó solo 8 horas en programarla y en dos meses ya tenía más de 2 millones de usuarios que intercambiaron 4 millones de ellos. El ser humano es extraordinario. Con el número 5, Run Pee. Imagina que estás en el cine o en tu casa viendo una película y te dan ganas de hacer pis. Pues esta aplicación te dice cuál es el mejor momento para irte sin que te tengas que perder algo importante de la película. Lo que no sé es si la aplicación es más rara o ingeniosa. ¿Qué crees tú? Número 4 para Hold the Button. Si quieres una aplicación absurda, esta puede ser muy buena. Como su propio nombre indica, la app consiste en mantener el dedo en la pantalla el mayor tiempo posible. Una tontería, ¿verdad? Pues díselo tú al genio que tiene el récord al mantener el dedo en la pantalla 8 días. En tercera posición, Hang Time. Entramos en el top 3 de las aplicaciones más absurdas y qué mejor manera de hacerlo que con esta aplicación. Simplemente tienes que lanzar tu teléfono al aire y la haz cronometra cuánto tiempo queda suspendido. Así que si te gusta vivir al límite y cambiar de teléfono cada poco tiempo, descárgate esta aplicación que no te va a decepcionar. Número 2 para cuidar tu piedra. Si crees que no estás preparado para cuidar una mascota o incluso una planta, ¿por qué no practicas cuidando piedras? La aplicación te permite elegir el tipo de piedra que quieres, ponerle un nombre, vestirla. Y es que según los creadores, con esta aplicación podrás expresar todo tu amor por la naturaleza sin ningún riesgo. ¿Qué te parece? Hay que ser idiota, ¿verdad? Y con el dudoso honor de estar en el número 1, la aplicación más absurda y con la que te puedes humillar más a ti mismo, Kiss Me. Se trata de una aplicación que calcula qué tal besas. Pues sí, como suena. ¿Y cómo crees que lo mide? Seguro que estás pensando mal. Y sí, es justo así, morreándote con tu teléfono. Ideal para perder la dignidad y la vergüenza. ¡Hasta aquí el top de hoy! Recordad darle un gran, gran like al vídeo, suscribiros al canal en Youtube y en Twitter para ver nuevos vídeos y echar un vistazo al top anterior que también lo tenéis en la descripción. Y ya sabéis que como siempre, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!